Nos estamos encontrando que desde hace varios años, especialmente en los dos o tres últimos, se ha ido deteriorando de forma progresiva y constante la atención al público por parte del Registro Civil de Fuenlabrada. Son numerosas las quejas que llegan al Ayuntamiento de vecinos de Fuenlabrada que nos manifiestan su malestar en el funcionamiento del Registro Civil. Se propone la siguiente moción al Pleno Municipal. Exigir a la Comunidad de Madrid que aplique con carácter urgente las medidas necesarias para resolver esta situación, de modo que se alcance una adecuada atención a los ciudadanos de Fuenlabrada por parte del Registro Civil. Máxime, cuando incluso desde la Comunidad de Madrid son conscientes del problema y lo reconocen. Lógicamente no queda otra que apoyarla y, por supuesto, por parte de la Comunidad de Madrid tienen que dar resolución. No es normal que muchos vecinos y vecinas de Fuenlabrada que tienen necesidades de acudir al Registro Civil tengan que estar a las cinco de la mañana o a las seis de la mañana haciendo cola en lo que es los juzgados, donde se ubica el Registro Civil, para obtener un número. Como tampoco parece de lógica el hecho de que, si dan treinta números, a las once de la mañana hayan pasado ya esos treinta números y se cierre la ventanilla para registrar. Creo que hay no solamente una falta de personal, sino también una mala organización de lo que es el Registro Civil, como no tuvo más remedio que reconocerme el propio consejero de Presidencia cuando vino a manifestar que el 70% de las quejas que se producen en el conjunto de la región de Madrid del funcionamiento de los Registros Civiles, el 70% de esas quejas son de Fuenlabrada.